Bueno, estamos acá con Lego, el señor de los anillos, vamos por la etapa 14 Ya, ya superamos la persecución de la araña, ¿no es cierto? Seguimos estas moneditas acá, esto no lo podemos romper porque necesitamos explosivos Seguimos las monedas fantasmas, que nos guían al lugar donde tenemos que ir Igual acá rompemos, acá está ahí, montamos más moneditas Pero avancemos rápido, bueno, de la araña ahí, mira Ya, bueno, estamos acá con Sam Gollum se... bueno, Frodo tiró a Gollum a un lago Mira, que aparece un personaje, el que aparecía al final de la etapa No sé quién es, o no me acuerdo Mira la araña Ah, o sea que no me va a poder ayudar Sam a pelear con la araña Porque tengo que pelear con la araña Mira Hacha No se imagina lo que le espera Pero ahí le quitamos una espadita o algo al mono, a ese de pelo largo ¿Qué le hizo a ver? Lo picó, mira Lo deja en la telaraña, mira Ahí lo dejó O sea, ahora Ahora con Sam tenemos que pelear Mira, bueno, estamos acá Bueno, eh, y este guayán de acá Ah, nos podemos cambiar a ese ¿Y cómo se llama el otro? Se llama Shagrad Chuta, ¿qué hacemos acá? Bueno, agarramos monedas Empezamos por agarrar las monedas que hay acá Aquí está la Mira, está la La weona Ah, mira Uf, uf, uf Bueno, agarramos moneditas acá ¿Verdad? La música, cacha Y me está persiguiendo la La desgracia Uh Y tira una cosa verde Uh Mira Bueno, entonces Agarramos todas estas monedas primero La, la, la weona esta nos va a empezar a molestar Mira Uh Oh, igual me alcanzó a pelear, eh Ese Ese rayo, no sé qué No, algo le hace a la pierna, weón Mira Agarramos Y Uf, tenemos dos cosas Tenemos el frasquito de Frodo El frasquito ¿Y ahora? Ah, le pegamos Uh, 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 uh Con Z Z, 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 Z Ya, ahí le pegamos Le, le, le clavamos la, la espada Mira, se fue Y ahora Uh, 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 uh Está arriba Mira, me está tirando cosas Uh Eh, tira otra araña Uh Pero Y no se puede Bueno, ahí caigo Oh Todavía no cacho bien La, la, la Ah Me está tapando la araña, weona Todavía no cacho No cacho bien Uh Que es lo que tengo que hacer Porque Agarro Agarro acá el frasquito Las dos cosas ¿No es cierto? Uh Bueno Aparece el círculo Y Le tiramos la La, la El frasco Que Pero ¿Y por qué de nuevo? Uh No, no entiendo Está complicado Uh Oh Porque tengo frasquito Tengo frasquito Ya, entonces ahora Con El A Y con el Z Y aquí vamos a clavar de nuevo A la araña Entonces La famosa araña Nos cambiamos A este Este Pero ¿Qué se supone Que tengo que hacer acá? Oh Mira Me dejó como Con la tela araña ahí Ay Uf Es que Algo tengo que hacer Wean Con este gallo Wean No, no Ah Ahí está Uh Ah, ya caché Ya, ya, ya No, ya Ya como que Ya A ver Agarrame el frasco No se está Uf El frasco está en telaraña Acá Ay A ver A ver Espérate ¿Dónde está el frasquito? Acá Agarramos Puta Uf Que complicado El frasco está por acá Dicente En una tela araña Entonces A ver Ahora Nos tira algo Nos tira algo Ah Ahí le tiré algo Y ahora le pego Oye Agarrame este Agarrame el otro Agarra Agarra Y el frasco Oye Qué onda Qué lata Porque Agarrame Ya 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 perdimos El frasquito Necesito el spa Y Ahora Ah Dios mío Agarrame esto Agarrame esto Y ahora Tiene que aparecer Ese círculo Donde está Hueona Cachai Y Bueno Ahora Ahora Se le tiramos Y con el Z Cachai Me llevo Para arriba La hueona Mira Pelea Oh Uh 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 Cago Uy Que araña Las malditas Hueon La rara La técnica Para matar A esta hueona Bueno No la mataba En todo caso Mató a otro Verdad Y este famoso Personaje Que estaba conmigo Ni siquiera Me ayudaba Orco de Mordor Este chico No está muerto Se lo van a llevar Se llevan a Frodo Y ni siquiera Así como Lo arrastran Por la escalera Si se pega En todos lados Bueno Estamos en la torre Acá está Mira Mira Está todo para la corneta Como con cicatrices No toques eso Ese jugón brillante Es mío Mira Ahí está metido Sam Mira Se cayó por el huyo Ya Se pegó Le pegaba Un sartenazo Al mono Ese También Se da No 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 se cae Mira Quedó ahí Agarrado Justo en el huyo Se llevaron Se llevaron el anillo Entonces Mira Ahí está Todo desnudo Mira Ahí está Mira Ahí está El anillo Tremendo Anillo Parece brazalete A punto de control Ah Y este cayó Ahí está Como Ah Mira Es como Una especie De Bueno Estamos sin arma Acá Es como Un resorte Este es el gallo ¿Cachai? Bueno Aquí rompemos Todo Vamos a Coleccionar Moneditas Por acá Rompemos La mesa Todo Acá también Hay Ah Desaparecieron Lamentablemente Esas moneditas Y tenemos Otra acá Unas doradas Entonces Seguimos rompiendo Acá Este lugar En la torre Y este nivel Se llama Siris Ungol No Siris Angol Bueno Acá tenemos Un lugar Para Gimli No tenemos A Gimli Lamentablemente Hace rato Que no tenemos A Gimli Ya Entonces Vamos a grabar Acá Grabamos Grabamos Partida Un miniquito Allá afuera Mira Entonces A ver Rompemos acá Últimas monedas Para agarrar Y nos cambiamos A Sam Mira Con la cuerda Uy Pensé que le había Caer eso al mono Que lo iba a clavar Bueno Bueno agarramos Uf Entonces So Agarramos esto Y Y lo tiramos ¿A dónde? Arriba Uy Mira Uy Lo cagó Lo clavó Entonces Ahora podemos Bajar Pero va a ser complicado Hay monos acá No nos quieren cagar Bueno A puro combo Uy Me cagaron al tir No No Ah no Ule amigo Ya Este Con Su Con su Frasquito Iluminado Un Engranaje Y vaya En este lugar Mira Lo ponemos ahí Lesto Entonces Bueno Bajando una Mira 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 Monedita ahí Nos cambiamos a Sam Y hacemos lo mismo En el otro lado Y se abre una puerta Pero igual hay que romper acá Hay cosas que agarrar Monedas y todo Espadas Mira Uy le da miedo Le da miedo ahí La oscuridad El cuartito ese A Sam Afrodo no Porque tiene su Superbotella Mira Monedas azules Bueno rompemos ¿Qué sale? Sale un mono adentro Un caldero No sé qué Mira rompemos Estamos acá En la torre Vamos bajando acá ¿Y seguimos rompendo? No Mira está Bueno entonces Vamos a entrar acá Vamos a bajar Mira Antes subíamos En la etapa anterior Ahora bajamos Obviamente que aquí No es el mismo lugar No sé Pero Entonces seguimos Mira 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 ¿Y cómo podré llegar A ese lugar? Si me tiro No se puede Ahí tengo que hacerlo Con Legolas O algún mono Que sea grande ¿Y dónde estamos? Ah bueno Agarremos esto Acá vamos a agarrar Todo este mono Mira Están peleando Entre ellos Este mono Este mono Frodo No Con este Es mucho más rápido Con esto El frasco Vale que hayan Paso el frasco Para las cuevas No más Para la parte oscura Pero andar rompiendo Las cuestiones Con las botellas No Otro mono En barril Que estoy Sencillamente Sale Sale el mono Grita ¿Viste? Bueno Acá sacamos La cresta Todos estos Estos monos Orfos No sé Que son Nos están molestando Y son varios Ya nos quedan dos Uff Mucha moneda Pero moneda plateada No vale Vale un poquito Pero vamos a agarrarlas igual Uff Más mono Más mono Pero nos vamos con Espada acá Y hay que romper acá Nos dan monedas Pero las típicas Plateadas Si yo quiero de las otras Ya Bueno Vamos Vamos acá en Lego El señor de los anillos Etapa 14 Etapa 14 Ya Esto se llama Siris Angol Algo así Siris Angol Bueno Se abren unas puertas Ahí mira Y acá Bueno Vamos a grabar Bueno Arriba aparecen Unas figuras Mira Es como la misión Acá En este lugar En este lugar Pero vamos a romper acá Porque yo quiero Completar el Famoso Aventurero auténtico Y para eso Necesito moneditas ¿Ven? Frodo aquí Y aquí hace cagar Un mero Espectador Vean acá Espectador Eh Bueno Entonces Cáchate la araña Mira Uno de cinco Mira acá No No Pero acá No puedo subir Solamente Gollum Tiene acceso Ahí a A ese lugar Con los pescados Bueno Bueno Exploremos un poco Esta zona Antes de Enfrentarnos A esos monos Que Seguramente Nos van a querer Fastidiar Nos pegamos El caldero Y esas telarañas Que rompimos Nos dan una Seguramente Un minikit Con el contramedira Que hay otro Dos de cinco ¿Viste? Dos de cinco Seguimos rompiendo Mira ¿Y dónde va esto? Hay que tirarlo Hay que Espérate Hay que Tirarlo acá No No era el lugar Lo que pasa Es que cuando Uno tiene eso En la mano Se lo puede tirar A cualquier cosa Pero no Tiene que ser El lugar Preciso Lo agarramos De nuevo Y entonces Entonces Acá arriba Mira ¿A dónde Wean? Ahí Claro Mira la moneda Wean Es una Oh No puedo llegar A ese lugar Dios mío Y es la moneda Dorada O sea Es la moneda De morada Wean Con eso Completo Aventurero Ay Entonces Más monos Acá El aventurero Auténtico Y bueno Vamos a Venir acá Vamos a Agarrar acá Esto Rápidamente Todo esto Mira Fuego Sam Ah Sam Entonces Tendrás que disfrazarte Para Poder pasar Por esta Por esta Puerta Dios mío Y cómo Me voy a Disfrazar Aquí ¿Cómo Me disfrazo A todo esto? Ya Empezamos a romper Acá Obtenemos Dos moneditas Sacan Lego Al señor De los anillos Y se dará Catorce Catorce Ya estamos En el retorno Del rey Creo Pero no vi Que haya terminado El otro capítulo Siempre sale Terminar Capítulo O algo así Salen los créditos Y todo A ver Bueno Vamos a terminar acá Hay otras cosas Que romper Otra cosa Que romper Y seguimos rompiendo Aquí Hasta que ya No 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 vamos A tener Nada más Porque Yo necesito Disfrazarme Para poder Entrar por una puerta Que me están Indicando Ahí Mira Esto es ya Casi por Obtener El aventurero Atlético Pocaso Me falta Rompemos Esto Ya Mira Más monedas Falta Punto Acá Esta estructura Lo está tapando Moneda Doradita Entonces Vamos Y hasta acá También se puede romper Ya vamos al lugar Vamos 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 Acá hay un mono Y cuál es la famosa puerta Por la que tengo que entrar A ver Fueguito Acá Con nuestro amigo Sam Que prende fuego Es una especie de pirómano Sam Entonces Se quema eso Y eso Significa Significa Que A ver Ah Se quema Eso de ahí arriba Y Bueno Armamos 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 Y Esto Esto es una catapulta Parece Cache Cache Ya Saltame acá Mira Viste Uff Esto Mira Y agarré Complete El famoso Aventurero auténtico Viste No era tan complicado Con cuerda Y Entonces Subimos acá Saltamos Entonces Acarramos Esta moneta Aunque ya tengo El famoso Aventurero Pero hay que romperlo Viste Mira Ahí abajo Hay una murada Esta escondida Ah Espérate Wait a minute Vamos a tirarnos acá Y vamos a agarrar Estamos Disfrazados Nos falta Disfrazarnos O sea Disfrazar a Frodo Cache Eso era Son los cascos Y la ropa Cache Entonces Yo me meto aquí Y mira las monedas Una moneda dorada O sea Perdón Una moneda De las Era de las Eh Pota verde Morada 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 Entonces Claro La idea es matar monos Y quedarnos con los trajes Mira Otra mano Otra mano Otra mano La vamos a destruir Y nos vamos a quedar Con el 3 de 5 Uh No huevo No me deja No me deja Qué onda Qué raro Qué raro Quizás con Con Frodo Se pueda Bueno Vamos a ver Cómo disfraza Más Frodo Bueno Se supone Que cuando Nos aparezca Un mono Con ese casco Bueno Ahí tenemos Que Matarlo Y Y así Disfrazar A Frodo A ver Cachai que cuando aparezco Subamos con Frodo Porque tal vez Él tiene alguna Opción De Engañar al otro mono Porque es raro O sea Justo cuando subo Me cierra la puerta ¿Por qué no se Ahí está Listo 3 de 5 3 de 5 En Acá En lo oscurito Cachai que De qué De qué manera Me van a pasar Para acá Por acá Cachai que Cuando estoy lejos A A ver Cuando estoy lejos Con la cava La cava élfica Claro que se transforma Ah Te era invisible Este weón Ahora Tiene una caja Weón ¿Viste? Ahí el weón No me cacha No sabe que soy yo Pero se mueve una caja Igual es raro Bueno Entonces Subimos acá Escalerita Llegamos a este lugar Donde Vamos a matar A este weón Y nos vamos a quedar Mira ¿Y eso? Se supone Ah Esto va mezclado Un martillo De piedra Y acache Con esto Se pudiera ¿O no? Un martillo De piedra Espere Ya Ahí está Ahí está Ahora Apretamos la Uy Logramos abrir la puerta Entonces Ahora Agarramos Casco Y estamos disfrazados Viola Piola 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 Entonces Juego Ahora Eso es con Sam Perdón Sam acá Piro Mano Sam En Lego El señor de los anillos Se te apaga 14 Esto se llama Sirif Un gol Y estas cajitas Que hay a la derecha Ya ni me acuerdo Bueno Acá armamos ¿Sí? No, 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 no Entonces El martillo Ah, no Ahora está con la bala Ah, no El martillo Lo tiene Lo tiene Frodo Frodo Vaggins Ah, ya Mira Ahora Tengo que empujar Estas cosas Para poder Subirme Abajo A una estructura Que yo ya había visto ¿O no? Uh, uh, uh Espérate A ver Agarramos acá Y esto lo empujamos Uf, con fuerza ¿Viste? Entonces ahí vamos a armar Y El otro La otra caja La empujamos Ah, uf Casi me sacó la cresta Pero no nos vamos a tirar Sino que vamos a Bajar acá Agarrando moneditas Y cosas Uy Ah, pero hay baranda Mira, esto Entonces le pegamos Mira, acá está El otro Pero lo vamos a romper Con martillo Cuatro de cinco Cuatro de cinco Ya, cuatro de cinco Entonces Esto lo armamos Son las baldosas Típicas Típicas baldosas Armamos las otras ¿Y cuál es la puerta Por la que yo Tengo que pasar Ah, esa debía Entonces Acá tenemos que Hacer Uf Me subo Me cambio A otro Entonces Ah, no Ah, no Mueve uno más Pensé que tenía Que quedarme arriba Y A ver Compramos Y mira Agarramos el diseño Este De no sé qué cosa Después me van a decir Cuando pase la etapa Me van a decir A qué corresponde Entonces Ahora nos subimos Bueno, el martillo Ahí que tiene Sam O el Frodo Ya no me acuerdo No sé Ahora estoy con Sam Mira Moneda Morada Cacha 120.000 Ya llevo Bueno el sonido Bueno la gráfica De este jueguito Saltamos acá Arriba Uf Arriba Pero salta Rompemos acá Y ¿Qué es? La otra ropa Mira Nos queda uno Uf Una Y ¿Dónde está la otra? Ay Me falta una No Porque estando disfrazado Ya pueden entrar Nos candemos al otro ¿Viste? Entonces ya los engañamos Y la parte que me falta De ropa Tiene que estar En el Ah no No Me está faltando A ver Y esa cuestión Que azul Wean Porque Yo acá tengo Tengo las dos cosas Pero entonces Eso significa que este Me engaño a este ¿Verdad? 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 El otro Y esto Me va a dar O O O O Me va a dar El 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 Me va a dar Lo que me falta El traje ¿Por qué no lo rompe? ¿Por qué no rompe? Errores Wean Wean Es del juego Wean Ay Mene Que pesta Pero lo que yo necesito Es el traje Wean Me está faltando Un traje Un trajecillo Vamos a tener que volver A subir Y Ah Este Ya Ahí está ¿O no? Se está duchando Wean Ah Ahí está Se sacó la hueva Ya Ahí está Se echó agüita Porque se estaba quemando Con ácido No sé Entonces ahora Agarramos este Y Estamos listos Ahora podemos entrar Por esa puerta Engañar a estos dos guardias Y entramos Tranquilamente Igual que Indiana Jones Cuando nos disfrazamos Y nos dejaban entrar Porque nos poníamos sombrero Y automáticamente Éramos nazis Mira La Ahí ¿Eso es Mordor? ¿O no? Lo logramos Señor Frodo Llegamos a Mordor Y ese tiene como nariz Ahí está el ojo El ojo que todos los ve Es imposible pasar Sin que nos vean Vamos Hay que bajar la colina Para empezar Bueno Sirf Ungol O Sirf Angol Nivel completado Juego libre Desbloqueado Frodo Disfraz de Orko Sam Disfraz de Orko Acá completamos Las Las moneditas 100% Alante Aventurero Auténtico Llevamos 1.600.000 Alcanzamos 1.584.000 7.80 Un minikit No más ¿Uno? Sí, uno No más Un minikit Diseño de Herrero Desbloqueado Y corresponde A Arco de Hielo Dimitril Una pieza por nivel Completo Otra pieza por Aventurero Auténtico Y otra pieza por Diseños Entonces estamos Ok Ok Continuar la historia Y lo dejamos Hasta acá Para obviamente Seguir en otro video Para seguir Por el nivel 15 Ya nos está quedando A poquito Son 18 niveles Al parecer Ya, bueno Estamos acá Con nuestros Amigos Frodo y Sam Disfrazados de Orocos Acá Ahora Acá nos vamos A poder cambiar Viste Ahora nos podemos Cambiar Mira Y esto Está en la cara Todavía Ya Pero bueno Eso va a ser Para un próximo Videito Ya Ahí está la flecha Que nos indica El lugar Pero seguramente Vamos a tener Que ir Con los otros Personajes No sé Bueno Ahí lo vamos A ver En otra etapa Así que lo dejamos Acá Luego El señor De los anillos Etapa 14 Completa Y en otro video Vamos a seguir Hasta terminar Buenas noches Buenas noches